Ahorita estaremos con unos 25, 27 grados centígrados, hoy es julio 21 del 2019 y pues como verán, pues este verano aproveché para sembrar algunas cosas como algunas plantas, flores, pero esto es un jitomate un jitomate que ya dio frutos, vean ahí vienen más aquí estamos viendo unos verdes y estoy totalmente sorprendido porque con tan poco la naturaleza nos regala frutos vean esto, y vean acá abajo toda la cantidad, parecen uvas ahorita, pero son jitomates, estoy realmente alegre, feliz y pues bueno, ya aquí corté algunos están pequeños, son jitomates cherry, pero estos los voy a degustar en una rica ensalada la próxima semana ya estarán, yo creo que todos los demás contabilicé hasta hace unos 4 días, 21 jitomatitos, pero ya le salieron algunos más así que, vamos, y miren aquí hay otros, no había visto estos tan chiquitos todavía y sigue dando, así que realmente les recomiendo que miren pueden estar en contacto con la naturaleza desde el balcón de su casa o algún lugarcito, no es necesario tener un lugar tan grande esto es una cebolla también ya pues salieron dos dos matas y si vemos allá adentro, pues creo que ahí viene la cebolla también esto tengo aquí pues un poco de menta pues que se utiliza, ya saben, para hacer algún mojito alguna bebida o algún guiso esto que ven aquí seco es chícharo yo nunca en mi vida había plantado chícharo y me di cuenta que una vez que retoña en los chícharos se seca la planta y pues bueno tengo acá algunas otras macetas pero bueno, básicamente quería mostrarles cómo está ahorita mi balcón que está rindiendo frutos agradablemente en concordancia con el clima y con la madre naturaleza bueno, hasta aquí este video desde mi balcón frente al Central Park aquí en la ciudad de Burnaby en British Columbia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!